La Municipalidad Distrital de Cochorco, provincia de Sánchez Carrión, ocupó el primer lugar en ejecución presupuestal en toda la región de Libertad. Según la evaluación del Ministerio de Economía y Finanzas, al término del tercer trimestre, con un presupuesto inicial de aproximadamente 8 millones de soles, se invirtieron recursos en diversos sectores y necesidades de la población. En realidad nuestra propuesta política hacia nuestro distrito de Cochorco puede apoyar a nuestros hermanos agricultores con sus vías de comunicación, porque si bien cierto tú sabes que para tener una mejor agricultura hay que tener una mejor carretera, entonces la decisión nuestra fue comprar una maquinaria pesada o un pool de maquinaria pesada para abastecer a nuestros hermanos agricultores. El alcalde reveló que ya superan el 72% de avance y el 94% a nivel de certificación presupuestal. Detalló que mejorar las vías de comunicación ha sido una prioridad en su gestión, por lo que se adquirió maquinaria pesada para abrir nuevas trochas y dar mantenimiento a carreteras afectadas por el mal tiempo. Contentos porque estoy rodeado de un buen equipo técnico y también con una visión política puede cumplir los objetivos y la expectativa de nuestra población en el distrito de Cochorco. Se conoció que están gestionando más recursos para mejorar la calidad de vida de los pobladores.